¿Querés sacarle el mejor provecho a tus criptomonedas utilizando los protocolos de DeFi? En este video te voy a estar explicando de qué se trata la versión 3 de Uniswap. Tenés que entender estas nuevas mejoras dentro del AMM más grande del mundo de las criptomonedas para poder sacarle el provecho y aprovechar esas oportunidades, sacarle todo el jugo a esta nueva versión de Uniswap que introduce grandes cambios muy interesantes y tenés que aprenderlos, tenés que saber para estar ahí al frente de la innovación y poder aprovechar esas nuevas oportunidades que va a presentar Uniswap. Así que si es la primera vez que estás en el canal te digo que te suscribas y le des al botón de las notificaciones así te llegan los últimos videos que vamos haciendo y dale like y compartí si realmente pensás que este video te aportó valor. Vamos a arrancar directamente a hablar sobre Uniswap, la versión número 3. Y lo primero que quiero decir es que si no viste el video que hicimos sobre Uniswap, sobre la versión 2 te recomiendo que lo veas porque ahí vemos bien en detalle cómo funciona Uniswap, qué son los AMMs cómo funciona la curva de precios dentro de los AMM y los proveedores de liquidez que son conceptos que tenés que saber antes de entrar a ver lo que pasa con la versión 3 que introduce cambios sobre esos conceptos. Entonces es importante entender primero qué es un AMM, cómo funciona exactamente y cuál es esta curva de precios y esta fórmula matemática por la cual se dicta el precio de cada trade. Entonces te recomiendo que veas ese video, te lo voy a dejar en la descripción también antes de ver este si no lo viste y si no sabes cómo funcionan los AMM. Entonces vamos a arrancar y lo primero que quiero decirte es que Uniswap, la versión 3 es la nueva versión de la AMM más grande de cripto que corre dentro de Ethereum y la versión 1 fue lanzada en noviembre del 2018 y en mayo del 2020 se introdujo la versión 2. Recientemente fue anunciado el lanzamiento de la versión 3 para el 5 de mayo vamos a ver si todo sale correctamente, el 5 de mayo podríamos estar viendo la luz de Uniswap versión 3 y además de la actualización en L1, en Ethereum, en la blockchain luego de esto se va a lanzar Uniswap en L2 mediante la solución de escalabilidad de Optimism. Entonces este año vamos a tener la Uniswap versión 3 y también lo vamos a tener en Optimism en una solución de escalabilidad de capa 2 que quiere decir que los swaps van a ser muchísimo más baratos. Entonces algo súper, súper interesante y esto es lo primero que te quiero comentar Uniswap va a tener trades más baratos este año entonces muy atentos a todo lo que está pasando dentro del mundo de Ethereum y de Uniswap con Optimism que aparentemente es la solución de escalabilidad que más protocolos y los protocolos más grandes de Define están adaptándose. Maker, el protocolo que genera DAI también va a estar dentro de Optimism entonces muy interesante que vamos a tener solución de capa 2 para Uniswap este año pero ahora nos vamos a enfocar en las funcionalidades que tiene la nueva versión 3 cuáles son las nuevas cosas que vamos a poder hacer y vamos a ir una por una explicándolas en este video Lo primero y principal es el tema de la liquidez concentrada es una nueva funcionalidad que se llama liquidez concentrada, lo vamos a explicar y a partir de esa funcionalidad también se logran otro tipo de cosas así como la liquidez activa a órdenes limitadas por rangos y después tenemos todo el tema de los Liquidity Provider Tokens van a pasar a ser no fungibles, que hoy en día son fungibles va a haber múltiples niveles de comisiones y hay toda una mejora dentro de los oráculos de Uniswap para que otros proyectos de Define los puedan utilizar de manera mucho más eficiente y también se va a lanzar con una licencia que limita el uso de este código por dos años que quiere decir que no se va a poder copiar y utilizar comercial ni productivamente hasta por dos años y después van a poner una licencia que se pueda utilizar cualquiera la pueda utilizar entonces vamos a ir una por una de estas cosas te la voy a explicar exactamente cómo funciona al nivel de detalle para que entiendas y puedas aprovechar las oportunidades entonces vamos a hablar de la funcionalidad principal esta es la joya de la versión 3 de Uniswap entonces ¿qué significa la liquidez concentrada? se refiere a concentrar la liquidez que proveemos como Liquidity Providers dentro de un rango de precios acordate cómo funciona la liquidez cuando nosotros depositamos en Uniswap al aportar liquidez por ejemplo en la versión 2 esa liquidez está distribuida en toda la curva de precios si una persona hace un trade en un cierto precio y otra lo hace en otro precio la liquidez está distribuida en toda esa curva ahora lo vamos a ver lo que pasa con la liquidez concentrada es que podemos aportar en diferentes rangos de precios esta es la curva de precios del AMM que va de 0 a infinito para poder proveer de liquidez entonces anteriormente en la versión 2 la liquidez estaba distribuida en toda la curva cuando vos aportabas liquidez compartías los trades que se hacían en los diferentes precios ahora que es lo que pasa vas a poder elegir un rango de precios al cual vos aportas liquidez entonces por ejemplo podrías aportar de 250 dólares a 12 mil dólares de un trading par o de 0.02 a 1 si por ejemplo podría ser un stable coin o algo así y así te vas a ir moviendo y vas a poder aportar liquidez en múltiples rangos de precio entonces es muy interesante acá por ejemplo también podés ver que la granularidad con la cual podés aportar de 0.960 a 1.040 claro para las stable coins es algo también interesante poder aportar liquidez dentro de rangos bastante granulares quiere decir bastante chiquitos o bastante angostos entonces es súper interesante cómo funciona esto de la liquidez concentrada y lo vamos a seguir viendo para que lo entiendas mejor entonces como hablamos en la versión 2 la distribución de liquidez es igual en toda la curva si vos aportas liquidez y asegura que en todas estas partes de la curva va a haber liquidez pero la mayoría de los trades que se hacen la mayoría de los swaps que se hacen en uniswap se realizan en un cierto rango en este rango de precios por ejemplo no sé en idai se hacen en un momento entre 1500 y 1700 dólares por ejemplo entonces con la versión 3 podés proveer de liquidez en ese rango particular y así hacer mucho más eficiente tu capital y el capital en general de la mm ¿por qué? porque no hay muchos trades que se hagan no sé de ethereum a 3000 dólares ahora hoy en día con el precio en el que está ¿no? generalmente si tenemos un precio de ethereum a 1500 dólares por ahí se hacen trades entre 1200 y 1700 dólares y se va moviendo el precio dentro de esta parte de la curva puede ser que haya algún trade de 3000 dólares 4000, 5000 dólares 6000 dólares pero son los menos ¿sí? son los menos entonces con B3 podés acumular esa liquidez dentro de cierto rango y vos podés elegirlo entonces eso genera muchísimas ventajas ¿sí? entonces como decimos los liquidity providers van a poder obtener un porcentaje mayor de comisiones por proveer de liquidez en cierto rango y esto es verdad pero claro cada liquidity provider quizás va a tratar de enfocarse en el rango más común para obtener la mayor cantidad de trades pero también puede ser que otros se enfoquen en los rangos un poquito más por afuera del precio más común para capturar más comisiones ¿sí? ¿por qué? porque por ejemplo acá tenemos por ejemplo imaginemos que alguien provee de liquidez entre 1500 y 2500 ¿sí? por ejemplo Ethereum DAI después viene otra persona y provee de liquidez entre 2000 y 3000 dentro de la curva está un poquito más abajo ahora después viene otra persona que provee de liquidez entre 1400 y 1600 los rangos de precio que elige concentrar la liquidez después viene otro liquidity provider y provee entre 1600 y 2000 ¿qué es lo que va a pasar? bueno cuando venga un trade ¿sí? venga un trade y se ejecute por ahí el trade decide pagar en un precio de por ejemplo 2100 por ese DAI por ejemplo entonces ¿qué va a pasar? el trade se va a poner se va a posicionar dentro de esta parte de la curva ¿y quién está proveyendo de liquidez en esta parte de la curva? bueno está proveyendo de liquidez el que aportó entre 2000 y 3000 y el que aportó entre 1500 y 2500 entonces las comisiones de ese trade se van a distribuir entre los liquidity providers que proveyeron de liquidez en ese rango entonces solamente este el amarillo y el cyan este color es el que los que se van a distribuir las comisiones estos que aportaron entre 1600 y 2000 y 1400 y 1600 no van a recibir esas comisiones la liquidez las comisiones se distribuyen entre los liquidity providers que proveyeron en esos rangos y la liquidez también se apila mediante los liquidity providers que proveyeron en esos diferentes rangos entonces así también por ejemplo viene otro trade que decide pagar 1400 1401 por ejemplo entonces se va a posicionar acá ¿y qué pasa? el único que en este caso particular el único liquidity provider que tiene liquidez en ese rango va a ser esta persona que proveyó de 1400 a 1600 entonces se va a quedar con las comisiones de ese trade y no va a tener que compartirla con todos los demás caso que pasaba con la versión 2 con la versión 2 se compartían las comisiones porque digamos la liquidez estaba distribuida por toda la curva era como si todos aportáramos a través de toda la curva bueno ahora no ahora aportamos dependiendo del rango que elijamos y en base a eso es como es que vamos a obtener nuestras comisiones también entonces ¿qué es lo que pasa con esto? se multiplica la eficiencia del capital provisto aparentemente por 4000 veces comparado con la versión 2 y esto implica que potencialmente los retornos por proveedor de liquidez en el rango eficiente se multiplican y esto es muy interesante por ende también existe una mejora entre comillas del riesgo en incurrir en impermanent loss en realidad esto es bastante complejo pero la mejora no es una mejora en sí sino que se puede llegar a ser potencialmente muchísimo más eficiente como liquidity provider proveer en un rango y no incurrir en impermanent loss pero si no lo haces eficientemente es también potencialmente bastante malo porque podés incurrir en impermanent loss bastante más grandes que antes o sea es como una espada de doble filo si lo usas bien te va a mejorar el impermanent loss y si lo usas mal te lo va a hacer peor digamos entonces esta eficiencia de capital también mejora el deslizamiento de precios haciéndola comparable con los exchanges centralizados y AMMs enfocados en stablecoins de nuevo como ahora el precio está enfocado y concentrado en cierto rango hace muchísimo más eficiente hay más liquidez para la mayor cantidad de trades y también obviamente como pasa eso el deslizamiento de precios es muchísimo menor y acá te quiero mostrar también otro video que está dentro de la página de Uniswap de versión 3 te lo voy a dejar en la descripción para que lo veas que explica bastante bien todo el tema del pool de liquidez y la profundidad que existe entonces en el gráfico que te muestran te muestran la profundidad de la liquidez en este eje y el precio en este eje que va de cero al infinito el precio en los AMM pero tenés el precio promedio de mercado que es el precio que se está pagando en el mercado entonces ¿qué pasa? vas a ver que se va a ir ajustando la profundidad en base a la cantidad de liquidity providers que ponen en ciertos rangos de precio pero se supone que a través del tiempo se alcance una distribución mediana entre entre el precio y los liquidity providers la liquidez y el precio ¿por qué? porque básicamente existe todo el tema de arbitrajes en los AMM o sea si el precio si el precio en sí está diferente en otro exchange centralizado que se yo está todo el tema de arbitrajes que ya conocemos dentro de los AMM y esto de la proveer de liquidez se va a proveer siempre en el precio de mercado si por ejemplo este es el precio de mercado que se logra mediante los arbitrajes entonces siempre va a haber más liquidez alrededor de ese precio de mercado y a medida que nos alejamos de ese precio va a haber menos y menos liquidez teóricamente podrían existir partes de la curva en donde no exista liquidez por ejemplo acá y acá hay poquita liquidez como ves la profundidad es bastante baja tirando a cero o tirando hacia el infinito cada vez mientras más te alejas del precio promedio del mercado menos liquidez hay pero claro esto abre la posibilidad a grandes oportunidades para los liquidity providers ¿por qué? porque mientras menos liquidez haya hay mayor oportunidad de capturar comisiones entonces yo creo que lo que va a pasar es que muchos van a aportar poquito poquito en estos rangos y no importa porque no va a haber tantos trades para hacer en esos rangos en estos rangos de precio pero cuando se hagan las comisiones van a ser muchísimo más altas claro ¿por qué? porque hay menos personas aportando en ese rango de precio entonces esto te lo muestra perfectamente como es como se supone que terminaría siendo en teoría la distribución de liquidez con respecto a los precios ¿no? entonces es muy interesante cómo funciona todo esto y digamos la liquidez concentrada da paso hacia diferentes otras funcionalidades que tiene Uniswap y una es la liquidez activa entonces ¿qué significa eso? significa que cuando proveemos liquidez dentro de un rango como hablamos y el precio se mueve por afuera de ese rango la liquidez provista es removida del pool y no se está ganando comisiones claro vos proveíste dentro de un rango si de repente el precio se fue de ese rango vos ya no estás ganando las comisiones porque pusiste obviamente en ese rango particular y que lo que pasa la liquidez se convierte hacia el activo con menos valor de los dos proveídos hasta que el precio vuelva al rango de precios provistos entonces te lo voy a mostrar en este video también que lo explican bastante bien pero cuando vos provees de liquidez obviamente provees de dos tokens y provees un rango entonces ¿qué pasa? por ejemplo en este caso en este ejemplo proveyeron de liquidez 50% de DAI 50% de USDC dos stable coins entonces el precio del mercado empieza en un dólar y luego se va moviendo a través de obviamente de los trades se va moviendo en el rango de 0.9 a 1. algo ¿sí? y vos vas ganando obviamente vas ganando los fees y tu posición se va se va cambiando dependiendo de qué tan cerca o lejos estés de los límites del rango como ves como ves se está yendo hacia la posición de 80% DAI y 20% USDC porque se está yendo el precio cada vez más abajo entonces después si se mueve si te vas de ese rango si por ejemplo en el rango ya estás en 1.06 o 1.02 ¿sí? ¿qué quiere decir acá? quiere decir que el precio se fue del rango de precios que vos estabas proveyendo entonces ya no estás ganando las comisiones por los 3 que se hagan a este precio y tu liquidez se fue convertida todo hacia el token de menos precio quiere decir hacia USDC en este caso entonces esto es lo que pasa internamente cuando vos depositaste liquidez en un rango y el precio se fue por afuera de ese rango se te se te convierte hacia el el token de menor valor y vas a ver qué pasa es que cuando vuelve a ese rango de nuevo ahora ya estás ganando las comisiones tenés una posición de entre los dos tokens y a medida que te vas moviendo de nuevo para al otro límite vas a ver cómo directamente ahora ya de nuevo se mueve la posición hacia el token de menor valor y ya no ganas comisiones y bueno obviamente hasta que vuelva de nuevo hacia el rango que vos proveíste te vas a quedar así con un con un solo token entonces muy interesante cómo funciona todo esto esto también da pie hacia otra funcionalidad más que es la de órdenes limitadas por rangos que ahora la vamos a ver y que son básicamente ofrecen la posibilidad de depositar liquidez en un rango específico como ya hablamos pero de un solo token y también que tiene que estar por debajo o por arriba de un precio específico o un precio del mercado por ejemplo entonces te voy a explicar con un ejemplo para que lo entiendas mejor porque la idea de esta funcionalidad es hacer algo parecido a lo que son los órdenes con stop limit o límites de orden de compra y de venta en las secciones centralizadas se puede lograr algo parecido mediante la provisión de liquidez y ahora te lo voy a explicar tenés la curva siempre aunque hablamos de precios de los AMM con el par por ejemplo DAI USDC y tenés un market price marcado acá en amarillo entonces ¿qué es lo que pasa? yo proveo primero un solo activo con esta funcionalidad dentro de un rango arriba o debajo del market price entonces podría estar arriba como en este rango o podría estar abajo o los dos podría proveer en un rango por arriba y otro rango por abajo ¿qué pasa? cuando el precio del mercado se mueve hacia el rango especificado si por ejemplo el precio del mercado está acá y yo no sé proveí DAI y el precio se va para para arriba lo que pasa es que se convierte automáticamente hacia la otra moneda del par mientras también ganamos las comisiones de los swaps que se hagan en este rango ¿qué quiere decir esto? quiere decir que es una forma de convertir una criptomoneda hacia otra cuando entra en un cierto rango que básicamente lo podés equivaler con una especie de trade también pero en este caso estás proveyendo liquidez y de esa manera poder generar como una especie de limit order en los exchanges centralizados si lo cambias automáticamente lo único que hay tener en cuenta en esto es que una vez que se realizó ese cambio automático tenés que extraer esa liquidez para evitar que sea convertida nuevamente el activo original ¿qué quiere decir? si el precio del mercado sube acá pum se hace automáticamente el cambio hacia el otro token a ese precio específico dentro de ese rango pero claro tenés que sacarlo en ese momento tenés que sacar la liquidez tenés que sacar el otro token ¿por qué? porque si baja de nuevo el precio baja de nuevo y se mete dentro de la curva esta amarilla y no está dentro del rango que vos proveíste originalmente se vuelve a convertir hacia el token original si hacia el activo original que vos proveíste entonces tenés que tener cuidado con eso tenés que siempre estar atento que cuando sube el rango que vos especificaste hay extraerla hay un paso un poquito manual pero yo supongo que con el paso del tiempo va a haber un montón de otros servicios que lo hagan todo automáticamente entonces muy interesante cómo está funcionando todo esto de la liquidez concentrada órdenes de rango y liquidez activa pero claro todo esto digamos para implementarse tuvieron que haber varios cambios dentro de lo que es la versión de Uniswap B3 y uno de los cambios principales es que ahora son tokens no fungibles en la versión 2 los liquidity provider tokens que nos daban a nosotros eran fungibles eran tokens RC20 ¿por qué? porque la liquidez va hacia toda la curva de precios entonces un liquidity provider token era igual hacia otro liquidity provider token a vos lo único que te dan es mayor cantidad o menor cantidad que otra persona dependiendo en la cantidad de tokens que vos aportaste ¿no? pero el token seguía siendo fungible si yo te lo cambio a vos es el mismo te intercambiamos la misma cantidad de tokens es igual para nosotros es lo mismo ganamos las mismas comisiones ahora cambió ¿por qué? porque básicamente en la versión 3 los liquidity provider tokens son no fungibles son NFTs ya que un liquidity provider token podría ser diferente a otro liquidity provider token porque tienen diferentes rangos de precios yo proveí un rango de precio de 1500 a 2000 y vos proveíste un rango de precios de 2300 a 5000 son dos rangos de precios diferentes son dos tokens diferentes entonces vamos a acumular comisiones de manera diferente entonces como son diferentes son no fungibles entonces se utilizan los NFTs algo muy interesante que también es digamos todavía no está pasando pero es posible que pase lo dicen en la documentación y es muy peculiar es que en teórica y técnicamente algunas posiciones comunes que tienen los mismos rangos podrían hacerse fungibles pero mediante otros contratos por afuera del protocolo contratos periféricos o sea otro servicio otro smart contract que es un paso por arriba de este en donde podés generar tokens fungibles con posiciones comunes y después aportarlos directamente hacia hacia este hacia este protocolo de Uniswap B3 como no fungible porque es diferente a los que ya están pero como un nivel arriba serían como tokens es algo muy loco y lo quería poner porque parte de toda esta nueva funcionalidad de B3 es abstrae muchísimo todo el funcionamiento de las de una MM de un exchange y abre la posibilidad a un montón de diferentes protocolos y servicios de automatizar y mejorar y optimizar un montón de cosas y yo creo que en el futuro básicamente esto va a ser muy importante saberlo los que sepan esto van a tener un gran valor para aportar si van a estar posicionados mucho mejor que otras personas pero también al momento de ejecutar me parece que no vamos a tener que preocuparnos mucho nosotros sino que va a estar todo optimizado por smart contracts y bots así como YAM Finance optimiza todo lo que es el yield farming con diferentes mercados de liquidez y diferentes volts bóvedas yo creo que ahora Uniswap B3 lo que hace es abre y da más herramientas todavía para optimizar toda la liquidez que tenemos entonces muy interesante los tokens no fungibles y ahora vamos a hablar de otra funcionalidad más muy interesante que es los múltiples niveles de comisiones que existen en B3 en la versión 2 las comisiones por swap eran de 0.3% y acordate que si hacías un swap de por ejemplo dos tokens RC20 que no eran no pasaba por Ethereum cuando se hacía el routing por ahí te cobraban 0.6% ¿por qué? porque tiene que pasar por dos pools esto lo vimos en el video de Uniswap acordate entonces en la versión 3 ahora existen tres niveles de fees o de comisiones que se pueden elegir 0.05% 0.3% igual que en Verdiction 2 y 1% ¿qué pasa? cada Liquidity Provider ajustará las comisiones dependiendo de la volatilidad y el riesgo del par esto va en cada uno y cómo se va a tratar de proveer de liquidez y cuáles son los riesgos algo interesante es que podría incurrir en fragmentación de la liquidez aunque se espera que la mayoría de los pares calibren sus comisiones hacia el porcentaje más obvio y claro digamos si por ejemplo estás proveyendo de liquidez a una stablecoin quizás te conviene poner una comisión muchísimo más baja porque va a haber muchos más trades también y mucha más gente en el mismo rango pero también si por ejemplo hay tokens que son un poquito más exóticos y vos provees de ese par de un token nuevo o algo que se lanzó podés por ahí poner la comisión a 1% ¿por qué? por el riesgo que existe ¿no? del token y si no hay suficientes trades de este token hasta que haya un volumen de transacción bastante grande en ese pool por ahí sí podés empezar a bajar ¿no? mientras más volumen de transacción quizás sea más fácil bajar las comisiones para obtener más transacciones entonces muy interesante es todos este tipo de cosas abren la posibilidad a optimizar y a jugar digamos con todas las posibilidades que existen esto es lo más importante de Uniswamp 3 es que abre las posibilidades a un montón de nuevas herramientas y optimización la otra mejora son las mejoras en los oráculos como sabés en los oráculos en Uniswamp forman parte de una forman parte fundamental de varios proyectos de DeFi y son integrados en varios protocolos como Compound y Reflexer y ahora la versión 3 permite obtener precios promedio recientes hasta 9 días atrás en una sola llamada Onchain y hace un montón de mejoras con respecto al consumo de gas que tienen estos oráculos y esto es solo un poco la punta del iceberg sobre lo que son las mejoras en los oráculos de Uniswamp creo que básicamente cómo funcionan se va a poder hacer un montón de otras cosas más se calcular un montón de diferentes precios promedio de los últimos 9 días y algunas que otras métricas más con respecto a los precios y básicamente cambian cómo se guardan estos precios creo que es bastante interesante esto es más orientado me parece hacia los que construyen estos protocolos de DeFi que utilizan estos oráculos van a poder utilizarlos de otra forma o de formas más eficientes entonces es muy interesante también todo lo que son los oráculos y lo que te quería comentar así lo último ya es que la licencia va a ser lanzada bajo una licencia de business que limita el uso comercial por dos años y luego esos dos años la licencia se convertirá a GPL que es la licencia que se puede ser reutilizada por cualquier protocolo y con respecto a la migración y al lanzamiento se creará un portal de migración de liquidez para migrar la liquidez de versión 2 a versión 3 acordate con la versión 1 a versión 2 también se hizo lo mismo hay que moverse hacia los smart contracts de la versión 3 entonces vos tenés que mover tu liquidez hacia esa versión gracias a todos estos cambios los swaps en L1 van a ser de alrededor del 30% más baratos y últimamente la liquidez podría estar partida entre la versión 2 la versión 3 y la versión 3 en Optimism también eso es interesante pero aparentemente no sería un problema gracias a la eficiencia de capital lograda con la liquidez concentrada y de nuevo lo que te dije en este video esto abre la posibilidad a varios servicios para optimizar los rangos de liquidez y estrategias de yield farming yo creo que lo que más me emociona de esta mejora de Uniswap es que se mejora la eficiencia de capital quiere decir que ahora los servicios de yield farming van a poder incluso ser muchísimo más óptimos con la liquidez que uno deposita cuando va y se generan estos liquidity provider tokens se va a poder analizar mediante oráculos mediante predicciones cuál es el precio ideal para promover de liquidez y cuáles son los precios o los rangos de precios por ejemplo que podrías tener más ganancias por las comisiones pero el riesgo digamos sería mucho más alto ¿por qué? porque no hay tanta liquidez en esa parte de la curva porque hay menos transacciones menos volumen y podrías incurrir dentro de impermanent loss pero también tenés todo lo de liquidez activa y los del rango de órdenes de precios que también puede ser utilizado por por ejemplo todas las volts de Yerm Finance entonces la verdad que estoy muy muy emocionado con Uniswap B3 me parece que es algo una innovación espectacular y vamos a ver cómo se desarrolla todo esto espero que hayas entendido espero que hayas aprendido algo nuevo y si es así te pido por favor que te suscribas al canal le des like al video lo compartas compartilo por todos lados para que la gente entienda de qué se trata esta nueva versión 3 y esté posicionada para aprovecharla en el lanzamiento en mayo espero que te haya gustado el video dale like compartí y nos vemos nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima